Por Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy con mi alma rota ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy con mi alma rota Y también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Le hice una traición a quien me amaba ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, 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 cara la traición Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma, con mi alma rota La traición a quien me amaba